Hola amigos, mi nombre es Víctor Rosales y Claudia Córdova y lo estamos invitando a que sintonice el 44-4 Alfa y Omega TV todos los días de lunes a viernes a partir de las 6 y media de la tarde y usted vea el programa Mejorando su Crédito. Hola amigos, mi nombre es Víctor Rosales y Claudia Córdova y lo estamos invitando a que sintonice el 44-4 Alfa y Omega TV todos los días de lunes a viernes a partir de las seis y media de la tarde y usted vea el programa Mejorando su Crédito. Si tiene mal crédito, quiere levantar su paypal, aquí lo puede hacer. Recuerde, en el programa Mejorando tu Crédito de lunes a viernes a las seis y media de la tarde. También, si usted es dueño de negocio, le podemos ayudar a establecer crédito a su negocio donde no va a necesitar que firmar usted esas notas de préstamo, le podemos ayudar a establecer el crédito donde va a poder obtener líneas de crédito para su negocio de $50,000, $100,000, $250,000 dólares y si su negocio ya está establecido, líneas de crédito de millones de dólares. Todo esto y más en el programa Mejorando su Crédito todos los días de lunes a viernes a partir de las seis y media de la tarde. Recuerde, aquí en el 44-4 Alfa y Omega TV y recuerda que nos puedes ver en internet y también en tu celular y por supuesto en tu tableta. Baja la aplicación. Hola amigos, mi nombre es Víctor Rosales y Claudia Córdova.